Así iniciamos con la información Otimex, la agencia de noticias del Estado mexicano será liquidada en los próximos días, así lo informó el senador morenista Ricardo Monreal. Estoy enterado que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días, uno el de la financiera rural y otro organismo de medios de comunicación. Fue en breve entrevista que Ricardo Monreal indicó que serán dos, de hecho, los organismos que desaparecerán a través de una iniciativa de gobierno. De acuerdo con Monreal, los trabajadores de Notimex serán liquidados de acuerdo con la legislación. Recordemos que desde febrero del 2020 inició una protesta de parte de los trabajadores de Notimex tras el despido de más de 240 compañeros derivado de la designación de San Juana Martínez como directora de este organismo. Se trató de la huelga más larga de un medio público en nuestro país y tras más de mil días de paro Notimex desaparecerá. Cabe destacar que los trabajadores sindicalizados siempre apuntaron que el gobierno federal hizo caso omiso a este tema.